Bien hecho, pero admito que faltó la experiencia del cuervo. Siempre ha tenido una puntería excelente. ¿Escuché? Ay, pestecilla molesta. Sal de mi canal y mantén esa carcasa bien cerrada. Demasiado tarde. Oye, amigo, adivina qué. Una señorita muy molesta con un cuchillo dice que eres un gran tirador. El mejor que ha visto. Él dice que no le importa. Pero yo percibo que sí. Gracias, Petra.